¿Cuál es la visión que encontraste? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Lo que yo puedo decir como hincha que veo partidos de Mayego, tenemos un plantel extraordinario, un cuerpo técnico que se nota el trabajo que tiene, pero que las cosas nos han dado. Uno afuera puede decir muchas cosas, pero no sabe cuál es la linterna de un camarín. Jugué muchos años fútbol, muchas veces las cosas no salían, pero hay que salir uno afuera. No se explica por qué los balones parados de tres, perdemos los tres, por qué los tiros libres a favor no se terminan de buena jugada. Hoy día tuvimos cuatro pelotas que se perdieron completamente, se trataron de hacer jugadas preparadas, no funcionó nada. Entonces mi pregunta es, ¿qué se está haciendo mal? Veo a los muchachos que están muy desanimados, que no tienen ganas, o que las ganas las tienen, pero tal vez la psicología no los ayuda. Veo salir a Marcos Plaza casi menos llorando, pasando para el bus. Me preocupa un poco eso, ver a todos los jugadores desanimados, porque si no los tenemos ellos con la motivación para darle vuelta, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a sacar de acá? No sé, en realidad es impotencia de no poder ayudar de afuera. Uno trata muchas veces de dar lo mejor, de gritar, de llevar a Mayego en todos lados, pero de repente siente impotencia con jugadores que dicen, no la está mojando, o para qué lo trajeron, por qué hablaron tanto de él si no rinde. Pero al fin, finalmente lo veo pasar a Marcos y lo veo totalmente destruido. ¿Crees tú que hay una cuota de responsabilidad por parte de la dirigencia o por parte del cuerpo directivo del equipo? Mira, en este minuto no veo al presidente, no veo a ningún, alguna parte de la dirigencia. Eso igual me preocupa porque siento que no tienen el apoyo que corresponde. Es decir, un equipo, todos nos estamos aquí, todos nos involucramos desde un principio y tenemos que sacar esto todos nosotros juntos. Si el señor Claudio Ortega, si es que me escucha, todos queremos ayudar, todos queremos tirar al equipo para arriba, pero él tiene que estar presente. Yo sé que él tiene familia, que tiene su vida propia, pero si él se metió en esto, tiene que estar aquí para sacar al equipo arriba. ¿Le mandas un mensaje entonces? Le mando un mensaje a Claudio Ortega, sí, a la directiva, al profesor Gerardo, que él es un profesional, él va a salir de esto, estoy seguro que va a salir de esto. Y nada, nosotros todos, a decirle al pueblo angolino que sigamos apoyando. Terminó la primera rueda, no terminó como pensábamos, pero las cosas se pueden dar y mucho depende de nosotros, así que a tirar arriba y ojalá sigamos sumando y podamos sumar. La opinión del hincha siempre importante después de una seguidilla de partidos que no se logra ganar, partidos que debieron haber sido tal vez triunfo para Mayeco Unido para ir sumando puntos y que nos mantiene ahora de la medianía hacia abajo de la tabla. La opinión del hincha, la opinión de Mayeco. Esto es MayecoUnido.cl Gracias. 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 Gracias.